Ojalá que pueda Cuando tú eras mía y yo solo tuyo Que me amabas mucho y yo a ti también Ojalá que un día cuando ya no te amé Te anime la idea de volver a mí En mi pecho siempre estará reservado El lugar que un día tan noble te di Para mí será como si volviera Del viaje que siempre soñé realizar En tus vacaciones después del invierno Gozando del tiempo tan primaveral Volverás trayendo lo que te llevaste Y que añoro tanto cuando tú no estás Mi alegría que siempre fue carnavalesca Carnaval en mi alma nuevamente habrá Para mí será como si volviera Del viaje que siempre soñé realizar En tus vacaciones después del invierno Gozando del tiempo tan primaveral Volverás trayendo lo que te llevaste Y que añoro tanto cuando tú no estás Mi alegría que siempre fue carnavalesca Carnaval en mi alma nuevamente habrá Carnaval, 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 carnaval